logrando acceder a la jubilación si es que no tiene los 30 años de servicio. La oratoria que está vigente no alcanza a completar los 30 años de servicio para una mujer que hoy cumple los 60 años. Es por ello que se está analizando a través de este nuevo programa de inclusión jubilatoria generar un beneficio, en este caso para las mujeres, reconociendo el tiempo de cuidado, las tareas de cuidado, que sabemos que a nivel de Argentina también, a través del Ministerio de Mujeres, Universidad y Género, se ha hecho un estudio muy formalizado de este caso y se ha podido determinar que entre el 95 y el 97%, dependiendo de las regiones del país, las tareas de cuidado recaen exclusivamente en las mujeres. Esto nos da la pauta que se hace necesario entonces establecer condiciones específicas que permitan generar ese reconocimiento y ese beneficio especial para el caso de las mujeres, que en concreto son quienes llevan adelante la armonía familiar, llevan adelante la crianza de los hijos, y en definitiva también son las mujeres las que ponen el cuerpo para engendrar nuestros hijos y permitirnos que tengamos día a día nuevos argentinos naciendo en el país. Claro, va a ser una operatoria conjunta con la ley de moratoria que todavía está vigente, probablemente se projue la vigencia de esa ley, en complemento con un nuevo programa de inclusión que va a estar teniendo vigencia a partir del anuncio que nuestra propia directora ejecutiva, la licenciada Fernanda Roberta, va a anunciar en las próximas semanas. Bien, allí entonces la palabra de Raúl Romero de Uday Rawson, dando este anuncio, anticipo, en realidad ya lo había hecho ayer en la jornada de ayer Fernanda Roberta, de esto que se está analizando, se está pensando, está casi a punto de salir del horno y que va a traer un gran beneficio para las mujeres de entre 59 años y 64 años. Atención, que no tengan los 30 años de aporte y que puedan justamente entrar en esta moratoria, rápidamente lo volvemos a decir, no exactamente en la moratoria, pero que puedan acceder entonces a esta jubilación por tener ese cuidado de los niños, a los hijos, por dedicarse a la casa tanto tiempo. Una gran noticia para todas aquellas mujeres que obviamente no tienen la posibilidad de tener los 30 años de aporte o porque no han llegado a hacerle los aportes porque directamente no han tenido, pero que han trabajado toda su vida. Así que es una realmente muy, pero muy buena noticia. Seguramente ya se va a informar por parte del Gobierno Nacional, es una ley que se va a presentar al Congreso, obviamente, porque tiene que salir vía Congreso Nacional y está programado para que se anuncie y comience a ejecutarse, si todo va bien, en el mes de mayo del año que viene. Sí, mayo 20-22. Sí, creo que entre la semana que viene sería el anuncio y próximamente, el próximo año podría empezar a funcionar. Vamos a ver, vamos a ver porque la verdad que es muy interesante y hay mucha gente que está esperando atenta a esto porque, bueno, recordemos que anteriormente con la jubilación de las amas de casa, llamadas amas de casa, se podía hacer esta moratoria, comprar años que faltaban. Exacto. Bueno, con las modificaciones que se les hizo con el Gobierno anterior, no pudieron hacer, no pudieron acceder, entonces, de esta manera, van a poder lograr esta jubilación si no tienen los 30 años de aporte. Y hablaba Romero también de que se está pensando, se está analizando y se está tratando de ejecutar un bono para jubilados. ¿Por qué se da este bono? Bueno, los datos de inflación se van a conocer también en esta semana. Sí, 1.500 pesos, creo que era. ¿De bono? ¿De bono? Y depende de los datos de inflación. Bien. Depende de los que sean los datos de inflación teniendo en cuenta el aumento de las prestaciones de salud, de los medicamentos y demás. Recordemos que ya hay una nueva fórmula de jubilación que es semestralmente. Sí. Entonces, para contrarrestar este incremento que se ha dado por parte de la inflación en los diferentes, como decíamos, prestaciones de servicios de salud, bueno, se va a dar este bono para contrarrestar este incremento. ¿Que no sería una cláusula gatilla? No, no, no. Es un bono. Es un bono, claro. Exactamente. O sea, no busca equiparar. Pero va a ser el fin. Claro. ¿Pero va a ser? Va a ser el mismo fin, digamos. Claro. Porque va a ser quizás un monto fijo una sola vez para poder superar, entonces, la inflación hasta que se den. Claro, el costo de vida. Exactamente. Entonces, serían entre 3.000 y 4.000 pesos. Bien. ¿Por jubilado? Claro. Bien. Es el número que analizan y que están pensando por parte de ANSES y que es casi una fija que vaya a ser. Y lo que siempre pasa en el jubilado, el que menos cobra, cobra más y el que más cobra, cobra menos. Claro. Esa es la proporción. Exactamente. Si uno coloca un monto fijo, para aquellos que cobran la mínima que está en 20.000 pesos, me parece, va a ser un cierto porcentaje. Aquellos que cobran 30, 40, el porcentaje, si se toma como porcentaje, es menor. Pero la cifra es para todos igual. Bueno, muy bien. Es un tema que seguramente va a haber más novedades en los próximos días y vamos a estar muy atentos sobre el tema de los jubilados y también sobre la nueva jubilación para todos aquellos que no han completado los 30 años de aporte, que es un tema...